les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de formación para líderes empresariales el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo de gestión de las 5 c caja costes clientes competencia y capital humano en este taller daremos respuesta a cinco preguntas importantes para las empresas junto al doctor fernández mendicó cómo proteger la caja de tu negocio cómo reducir los costos que man cómo mantener a los clientes cómo superar a la competencia y cómo gestionar el cambio junto al capital humano y para mí es un placer dar esta esta conferencia este seminario porque una de las actividades que realizamos de manera habitual es la reestructuración de empresas y en demasiadas ocasiones vemos que se pueden haber hecho previamente muchísimas cosas antes de llegar a una situación delicada vale por lo tanto en este seminario lo que voy a tratar es de explicaros de una manera muy sucinta pero álida qué cosas podemos hacer qué es la crisis y qué cosas podemos hacer con la crisis vale cuando estamos a las puertas de una crisis o cuando empieza una crisis gravísimo error decir esto ya pasará no esto no va a pasar y por lo tanto tenemos que tomar medidas las crisis esto no es muy gracioso las crisis generan oportunidades ya claro generan oportunidades porque alguien pierde de acuerdo no esto es alguien gana porque alguien pierde lo tenemos que tener muy claro si yo parto de una buena situación o puedo optimizar mi liquidez tengo una estructura de costes optimizada tengo muy bien controlada amigo a mis clientela estoy por encima de mi competencia y mi equipo humano tiene actitud y actitud es el momento para salir de caza